Hola amigas, ahora les voy a enseñar como hacer la carita de las bobuchas cachetonas vamos a tomar una bola grande en el 9.4 cm le trazamos una cruz en la mitad y le colocamos las otras mitades de una bola pequeña la medida de la bola pequeña se las voy a poner en la caja de descripción ahora en este momento no la tengo pero como ven son unas bolitas pequeñitas le cortamos por la mitad y la ponemos una a cada lado la cruz nos ayuda a poner las bolitas a la misma distancia también le ponemos una abajo para la quijada y ya tenemos la parte básica de la carita calentamos el foamy como siempre para termoformarlo y lo cubrimos la verdad que parece más difícil cubrir esta carita pero no es tanto es solo cuestión de estirar el foamy lo más que pueda no se preocupen así mismo si quedan algunos errores algunas partecitas que no se estiraron bien porque igual vamos luego a cubrir eso con el foamy de color del pelito que queramos ahora le estoy haciendo la nariz con un trozo de del foamy de la bolita del hizo por como sea que le llamen ustedes y le voy a colocar en la mitad de la cruz y ahí ya tenemos la carita lista como ven es muy sencilla espero que se atrevan a hacerla espero que les haya servido de aquí solo falta poner la parte de atrás del pelo que pues es como todas las otras muñequitas como están viendo ya les dije que para esta carita a veces no queda tan tan liso el trabajo pero todo eso lo vamos a tapar en un momento y ya lo van a ver estoy usando una bola diferente para termoformar porque no quiero aplastar la carita ya cubrí y todo eso que ven ahí que no se ve tan bonito todas esas partes que no estén bien pegadas como ya les dije la vamos a cubrir y ya no se va a notar nada de esos pequeños errores y aquí ya tenemos lista muchas gracias por ver mi canal nos vemos otro día gracias bye 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 ¡Gracias!